Después de este vídeo resumen sobre el seguimiento de la llamada trama sinudex, corrupción y robo, y posiblemente un buen número de asesinatos asociados a ella. Así de simple. Toma suero, jodida puerca, toma suero. ¡Papirudíeme en betí, betí! ¡Venla bueno, Riaza la está buscando, ¡hijo de puta! ¡Claudia! ¿Le lo alzará? ¡Gracias!